¡Hola! ¡Somos de las Fueras de Nato! Estamos acá en la silla de Pati, de Yero Ya nos estamos por ir del viaje Vamos a estar un poco tristes Y bueno, los voy a extrañar Los vamos a extrañar todos los de Astro Así que manden saluditos Y a ver, muestren como patinan ¡Rápido! ¡Gracias!